Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me estoy en Julián. Encantado. ¿Tú eres? ¿Estás aquí para...? Para exponer un poco cuál es la perspectiva y la visión que tiene la juventud sobre las pensiones. ¿O qué son las pensiones? Esto tiene algo que ver con el 22M, ¿no? ¿Con el qué? Con el 22M. Bueno, la marcha de la dignidad... Claro, claro. Yo le llamo 22M por... no sé por qué. Hombre, es una de las reclamaciones troncales y básicas de las marchas de la dignidad, ¿no? Exigir unas pensiones dignas formar parte de intentar recuperar aquello que se nos fue quitando poco a poco del estado de bienestar. Pero, ¿al final qué es el 22M? ¿Qué es una marcha de la dignidad para ti? Pues para mí son un ejemplo claro de una forma de cohesionar a todos los agentes sociales, los cuales se ven afectados por todas y cada una de esas agresiones que se han llevado a cabo todos estos años. Desde el estado... A ver, agentes sociales, entiendo, pobres, que se ven agregidos por la pobreza, ya que según Gandhi la pobreza es una agresión hacia el individuo. Efectivamente. Básicamente, ¿no? Hablo de agentes sociales, pero los agentes sociales también incluyen afectados individuales. Eres tú, eres yo. Efectivamente. Los agentes sociales también tienen su rostro humano y su problemática concreta. Entonces, pues claro, sería reclamar y exigir todos estos ataques y todas estas agresiones que se han estado llevando contra las clases populares, desde el Estado de España por una parte y a nivel global por el neoliberalismo, porque yo entiendo que todo esto es un proceso global que nos va a encabinar a un proceso de desigualdad mundial absoluta. La desigualdad ya está. El proceso quizá irá a más, pero va bien. Bueno, esto, una cosa, ¿hacia qué está enfocado el 22M? Yo estoy oyendo que hay acciones, cada uno en una tierra. ¿Me puede explicar un poco eso? Como lo que habéis pensado, lo que habéis hablado hasta ahora. Esto lo va a ver, bastante gente creo, para que se entiendan bien. ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Pues, pues, hasta ahora, a largo plazo. Sí, lo que habéis pensado. Bueno, yo te puedo hacer, concretamente desde hace unos días, no te puedo decir, pero sí que te puedo hacer una visión general, que lo que han sido las marchas hasta ahora. Empezó, empezó ahora ya hace dos, tres años, ¿no? Y fue cuatro, cuatro. Y fue aglutinando a todas estas personas afectadas que estaban sufriendo los efectos de la crisis. Y en una gran marcha fue concluyendo hacia Madrid. Y la verdad que fue un ejemplo claro de cohesión popular y de cómo las clases populares son capaces de reaccionar ante todos estos ataques. ¿Tú piensas que son necesarias las movilizaciones sociales? Son totalmente necesarias. Ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca y creo que hay que ir poco a poco construyendo y construyendo cualitativamente el movimiento popular, el movimiento de contestación. Bueno, pues, me ha encantado escucharte. ¿Algo más que quieras decir? No, nada, que os invito a todos a participar y a recuperar lo que es nuestro. Muy bueno.